Juanjo hablando de cumpleaños. Maestro, ¿cómo está? Hola, buenos días. Bien, bien. Con ganas de hablar de fichajes, el mercado. Yo siempre tengo ganas de hablar de balomano siempre. ¿Del mercado también? De todo, lo que sea. Miguel Llorens viene con su libro de la fase de ascenso. Bueno, bueno, bueno. Ahí estamos. Enhorabuena, el Petrel está ahí. Gracias, gracias. Al final fuimos primero, sí, señor. Bueno, ahora hablamos de la fase también. Juan José, cantera sur. Bueno, estuvimos ahí, pero... ¿Qué faltó? Faltó, pues, acierto. Un poquito de acierto en el... Hubo cinco minutos ahí, tontos, que... Además, es que no nos lo paró el portero. Fallamos, tiramos cinco lanzamientos fuera y ahí nos condenamos. Pero satisfecho, más o menos. Aguantó bien. Pasan 35 goles en contra. Sí, bueno, pero fue todo al final y ya cuando te arriesgas un poquito y tal. Pero vamos, estuvimos 45 minutos a un nivel... A un gol, un gol arriba, un gol abajo, un gol arriba... De tú a tú tratamos al... Al cantera sur. Y si hubiéramos ido un poquito de acierto ahí... Realmente, sí, en defensa todavía nos falta, nos falta. La gente tiene muchos... Muchos vicios adquiridos y es difícil. Y es difícil en cuanto a partidos. Pero vamos, algunas... Algunos brotes verdes se vieron, desde luego. Quedan dos partidos, Águilas y Elche. Sí, vale. ¿Águilas unificado esta semana? ¿Eh? Águilas. Sí, Águilas estatal. Unificado a todos los horarios. Sábado a las 7. Sábado a las 7. Y... Y yo, que es que al partido de Águilas le tengo mucho respeto. Siempre le tengo respeto al Águilas. No te fías de Águilas. Me parece que es un partido trampa, como se dice, ¿no? Porque en el Elche sabemos quién es, ¿no? Pero el Águilas hace resultados a veces que... Que... Y yo, vamos, estoy bien a verlo y... No me disgusta el Águilas. Que no se confunda la gente. No es domingo 12 y cuarto Tapia. Sino sábado 7 de la tarde. Penúltima jornada. Primera estatal. Horario unificado. Sí, señor. Luego comentamos. Juan Enrique. Hola, buenos días. Está salvado el La Prestigio. Después del... No solamente la victoria de Antarocasa. Sino del 30-23 Gijón a Oviedo. De hecho, en Oviedo, este sábado, El La Prestigio, yo creo que puede incluso certificar 100% la permanencia. Por eso... A falta de cuatro jornadas. Por eso podemos decir que este próximo partido en Asturias va a ser clave para el devenir de los intereses de nuestro club. Absolutamente capital, ¿eh? Absolutamente capital. Bueno, bueno. Me tiene que decir, Juanjo, cómo está el tema de Mateo. ¿Queda mucho? No sé, no sé. Hasta que no acabe la temporada, no sabemos nada. Vamos a esperar después del partido del Che. Sí, bueno, igual antes. Pero... Una semana, dos semanas, más o menos. Sí, más o menos. Al menos se decidirá lo que tenga que hacer. Y ya se planificará. De hecho, ya se está planificando la temporada que viene. Pero vamos con... ¿Cuándo se anuncian los primeros fichajes? En cuanto se anuncia el entrenador, ya los fichajes van. Porque ya prácticamente hay algunos que le queda cerrar ciertas cosas, pero vamos. O sea, que ya hay movimiento en el mercado, que diría don Vicente, relacionado con el balón masculino. Interesante. 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 ¿Cómo miran los números de la fase de ascenso para Miguel Llorens? Ahora nos lo voy a comentar, ¿eh? ¿Cómo van sus números, sus historias, sus...? Con la calculadora, con la calculadora, con la calculadora de clac, 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 clac. ¿7.500 euros el canon? 7.500 euros el canon. Que a estas alturas, aquí por el Segunda Nacional, se pone duro. Se pone duro. Pero ahí están Miguel Llorens y la gente del Romano Petr para poder generarlo, obviamente. Al final, ilusión, trabajo, trabajo y compromiso de algunos patrocinadores. Y sobre todo, ilusión por sacarlo adelante. Y por hacerlo en casa, obviamente. Sí, después de alguna temporada bastante buena, por decir, exitosa. Y con el apoyo del público que hemos tenido este año, esa simbiosis que se ha generado, ¿no? A través del deporte escolar, del campeonato de Paco Torá. A través de, bueno, pues el trabajo, buen trabajo que lleva Machado en el tema de la escuela y demás. Pues ha habido una comunión entre el público y el equipo de Segunda Nacional. Y en este caso, pues creemos que es el momento oportuno. Si hay un momento para hacer una fase de Inpetren, pues es este momento. Entonces, pues nos la hemos jugado a pedirla. Y, bueno, como dije aquel, rezaremos para que todo salga bien y ya está. 10, 11 y 12 de mayo, esperemos que en el pabellón Gemelos guardeo la Villa Plana de Petr. Esperemos que sea así y por eso hemos apostado. Con la intención de generar el pabellón, abonos, etc. Por supuesto, tenemos ya más o menos que estamos avanzando en cositas. Evidentemente no se pueden todavía publicar y demás. Primero hay que confirmarlo, sí. Hay que confirmarlo porque también varía mucho la situación de tener que irte a quedarte. Pero sí, es cierto que vamos a seguir un plan de estrategia. Una serie de abonos que haremos y un pacte, digamos, de la afición también, camiseta, bufanda y demás que estamos preparando en ello. Y, bueno, pues con ilusión de, como dices, de jugarla en casa porque, bueno, pues creo que Petr merece una fase de ascenso cuando menos. Luego ya el deporte nos pondrá donde tengamos que estar y si es de ascender lo intentaremos. Pero no me ha contestado, ahí voy, a una pregunta fundamental. Capital. ¿Les interesa subir? Bueno. ¿Van a subir en el caso de que lo consigan? Bueno, si lo conseguimos vamos a intentar generar lo suficiente para poder hacerlo. Nuestra idea es intentar hablar con el ayuntamiento también a ver si pudiéramos conseguir un convenio en el cual haber un equipo de Primera Nacional tal como se ha puesto la Primera Nacional. No tiene nada que ver con la Nacional de hace cuatro o cinco años cuando campábamos por toda la comunidad valenciana prácticamente y era un coste bastante llevadero. Ahora mismo, ¿cuál es la subvención municipal, por cierto? Pues para todo el club creo que está en torno a los 11.000 o por ahí aproximadamente. No te puedo asegurar porque no llevo yo 7.000. ¿Para Primera Nacional necesitas más? Bueno, evidentemente, si solamente en arbitrajes tienes que son 700 euros por cada arbitraje y un desplazamiento a Barcelona en autobús cuesta cerca de 3.000 euros, pues evidentemente... Y Baleares que es fácil cliente también, pues evidentemente la Primera Nacional. Bueno, uno o dos equipos. Sí, sí, sí. O sea que hay un grupo que da un poquito de respeto. Cuando menos respeto, si no tienes atrás un respaldo económico importante. Entonces, bueno, pues creo que Petrel el año pasado tomó la decisión, a pesar de tener posibilidades de poder jugar en la Primera Nacional, que correspondía, era estar acorde a lo que nosotros somos. Y creo que este año haremos lo mismo. La ilusión es jugar la fase, la ilusión es ascender. Y luego nos sentaremos, haremos números, hablaremos con quien tengamos que hablar, buscaremos sinergia positiva para que el club siga adelante y poder mantener una línea estable dentro de una Primera Nacional, tal como está ahora mismo. Y si no lo pudiéramos hacer, pues con todo el honor y con todo el orgullo, pues estaríamos donde podemos. Y no hay más. Es que no nos vamos a volver locos. ¿Han renovado a Martínez Serna? Por supuesto, por supuesto. Es el patrón del barco y gracias a él, pues hemos cambiado muchas cosas, muchas cosas. Gracias a él y a Machado también, que juntos han hecho ahí un equipo importante a través de, sobre todo del Deporte Base, estamos en momentos muy importantes. Para el año que viene es posible, es muy posible que salgan tres equipos de infantiles de chicos y tres de infantiles de chicas. ¿Puede repetirlo? Sí, sí. Tres infantiles de chicos, tres infantiles de chicas. Así, como suena. Por arriba ya todavía está. Por abajo está muy bien. Por abajo está muy bien. Arriba ya llegarán las cosas. Está muy bien, poco, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Yo sé el trabajo que están haciendo y están haciendo un buen trabajo. Y es lo que corresponde a la categoría del club petrero. Esta sería, creo yo, la tercera fase que se organiza en Petrero. Puede ser, puede ser. La primera vez se organizó con el segundo equipo, vaya por el año 82, el 83, que vinieron a jugar el Simán de Cuenca, el Oaxi de Mallorca. Esto es una palabra mayor de aquí, que esto ya es muy antiguo. El Oaxi de Mallorca. Hay mucha historia, hay mucha documentación. Y el Pilar de Valencia y se ascendió al segundo equipo. Se ascendió a la segunda división cuando la segunda división no era solamente territorial, era más que territorial. Posteriormente se jugó otra, que vinieron el Guaguas de Canarias, un equipo de Madrid y un equipo de Ibiza. Y se ascendió el equipo de Canarias, creo, sí. Pero Petrero también se le enganchó luego a la época de Eliseo y todo esto. Correcto. Ojo, por cierto, ¿el segundo equipo del Elda Centro Excursionista del Nen se puede ser la Unión Esportiva Moonove? Bueno, vamos a ver, es que estamos ahí en las tesituras, yo, hablamos cosas que son muy complicadas. Bueno, pues no le pregunto, no le pregunto, no le pregunto, no le pregunto. Petrero, o sea, no se moleste, no le pregunto. Yo particularmente pienso que si algo le hace falta al Centro Excursionista es un segundo equipo. Pero ese segundo equipo puede ser el propio Monóvar, es decir... Está en función de los números que tengamos, de los números que tengan ellos y, bueno, yo siempre digo que... Yo estoy en la cuerda de Miguel, en la cuerda de Miguel y en la cuerda de más mucha gente, ¿no? La verdad es que, claro, eso es muy complicado. Yo estoy en la cuerda de que esto debía ser una comunión, ¿no?, de cruz. Pero es difícil, es difícil porque hay muchos intereses particulares en cada lado. Hay gente que es muy sectorial, muy sectaria, ¿no? ¿A la hora de decir no juego en? ¿Se refiere a eso? No, a la hora de decir no estoy con. Vale, más o menos es lo mismo. Sí, es lo mismo, pero no hablo de jugadores. Te entiendo, te entiendo. No hablo de jugadores. Yo creo que los jugadores son los más versátiles que hay. Porque los jugadores lo que quieren es jugar a máxima categoría y estar a gusto, ¿no? Pero entonces es más fácil. Pero hay gente que es sectaria, que se niega a ciertas cosas. O sea, tampoco también hay dosincrasia de cada club. Que siempre hay que respetar al máximo, por supuesto. No, no. El Elda es pertenencia a una entidad privada, ¿no? Es pertenencia al centro de cuchillista. El Dense, el Petrel, es un club libre del Monomar también. Entonces, vamos a ver. Y yo, como nunca he tenido problemas en ese sentido, y he jugado con mucha gente de Elda. Pero no en el Elda. Bueno, eso es lo que nos van a decir siempre, ¿eh? Dame, no, pero vamos a ver. Es para que se entienda también que... A ver, no es tu caso. Es que no es el único caso. Mucho menos, Juanjo, ¿eh? Pero sí que es verdad que... No es el único caso, por favor. Que yo me siento cómodo en estos barros, ¿no? O sea, con gente de Elda, con gente de Petrel, con gente de Monomar. Yo me siento cómodo. A mí no me costaría nada hacerlo. Pero sí que sí. Fue mucha gente de Elda a Monobar, me acuerdo, hace un montón de años, ¿te acuerdas? Hasta Fran Pérez Ariza llegó a jugar en el Monobar. Entre otros. Yo entrenaba yo ese equipo. Correcto. Entraba yo ese equipo. Muchísimos jugadores. El propio Mateo, ¿qué llegó a jugar en el Monobar? Mateo, que jugó conmigo allí, sí. Guillermo Tendero también. Guillermo Tendero llegó a jugar en el Monobar. Sergio Carrión. Correcto. Sí, no. No en este Monobar, pero en el Monobar anterior. Y entonces ascendió a la segunda división. Correcto. Fue a los campeones provinciales y ascendimos a la segunda división. Sí, había Tapia, Cantos, o sea, gente que... Ilustres de nuestro barro, ¿no? Sí, no lo va. Fran Pérez Ariza también. Correcto, el granadino. Sí, sí. Y la verdad es que luego estuvimos, hay un par de años, no tres, y estuvimos muy bien. Y es un ambiente muy majo. O sea, que te quiero decir que estas cosas son así. Ojalá, ojalá pudiéramos trasvasarnos unas cosas a otras y empezar a pensar un poquito en común, porque sería el germen de algo grande, ¿no? Y ahora se me ocurrió luego la Liga Autonómica también, que estamos en un momento de Liga Autonómica muy interesante, aunque un infantil masculino de Petrel no va a poder ser maestro, ¿eh? No, se ha peleado contra Milgata. Una lástima, ¿eh? La semana pasada. Esperamos tener cuatro equipos en la fase final de la próxima semana en Elda, pero... O sea, pero bueno, para nosotros el proceso es lo más importante, no el hecho de estar. El hecho es que los niños, evidentemente, jugando en esta fase autonómica han dado un salto de calidad enorme, han disfrutado y se han codeado con lo mejorcito. Y eso para nosotros es lo más importante. Han hecho una gran temporada, ¿eh? Han hecho una... ¿Cuál es Imanol Falcón? Por supuesto, han hecho un temporadón y estamos muy contentos, tanto Imanol como Germán están muy contentos, y eso es lo más importante, eso es fundamental. La vena de la gente del Machado es... Hombre, por favor, por supuesto, el maestro. Es que es curioso el balón humano, cómo hay tantas... A mí me encanta la vena de él, porque yo creo que es la correcta. Sobre todo hablando de infantiles. Quiero que a veces ya podíamos discutir alguna cosilla, pero... Yo el otro día estaba aquí y ahí, ni estaba por el rendimiento. Y mi amigo Machado está por la docencia. ¿Qué es mejor? Son opiniones. O sea, al final de la corrida creo que es importantísimo que el tío se eduque y que los valores sean fundamentales o estén antes de esas edades que el rendimiento. Y yo no estoy ahí, estoy con Machado. Por terminar, la liga autonómica, por cierto, maestro, el carácter femenino Elda estará en la fase final aquí, es decir, en la consolación, está en el sector del Campeonato de España. Hombre, tendría que perder de más de 11 goles en Paiporta esta semana. Entonces, entendemos que prácticamente está. José Luis está, cuidado que va como líder, y si empata o gana en Paiporta, jugará la final autonómica infantil, que me parece un gran logro, ¿vale? Infantil, femenino. Y luego tenemos el caete masculino Elda, que ahora le voy a preguntar a Juanjo. Pero, bueno, no está mal. De cuatro categorías, tres. No, no, está de lujo. Eso demuestra el potencial. Eso demuestra el potencial que hay en el Valle con el Balón Mano, o sea, está claro. Tener cuatro equipos en fases autonómicas es una pasada, ¿no? Lo que no me avisa usted es qué va a hacer en el maratón, qué va a hacer. ¿Cuántas horas de Balón Mano va a haber en el maratón, usted? En principio, pues todo el día. ¿De 9 de la mañana a 11 de la noche? Sí, no sería la primera vez, ¿eh? O sea, yo me acuerdo en un campeonato de España en Cáceres, al final ya me confundieron con el conserje, ¿eh? Todo el día allí, todo el día. Mi pregunta es, ¿Juanjo va a estar el 4 de mayo 11 horas en el Florentino? No me lo creo. Sí, hemos encargado una fiambrera. Ah, sí, vale, 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 vale. Interesante, interesante. Hombre, es que es un lujo, es un lujo. Para los que nos gusta esto, es un lujo juegue quien juegue. Es un lujo tremendo el poder ver tantos partidos de la Lomba, ¿no? Y el cadete masculino de Elda en Puerto Sagún, tú tienes que cerrarlo. ¿Puede jugar la final autonómica después del partidazo que hizo en el Pilar? Bueno, yo estoy convencido de que va a ganar en Sagunto. Yo vi al Sagunto aquí y creo que es bastante inferior a nosotros, a pesar de que se ganase. Se ha ganado de 1. El cadete ha tenido una fase de confianza que fueron los tres primeros partidos y al final se ha dado cuenta de lo que tiene que hacer y lo que tiene que hacer es, y de hecho ya lo está haciendo, ¿no? O sea, se superó a Pilar que aquí ganó de 1. Se le ganó, pero bueno, se le ganó de una forma, digamos, ganando de 9. O sea, que íbamos 31-22 y luego ya se le dejaron un poquito. Pero luego la verdad es que lo tenemos a favor y la diferencia de goles también. Y vamos, yo creo que se va a ganar. Vale, el empate, por supuesto. Yo creo que se va a ganar y bien. Creo que se va a ganar. Se va a ganar y bien. Estoy viendo entrenar a los chavales de Vicente, están entrenando muy bien, muy bien. Y eso es lo que se transmite luego. Ya se ha perdido la confianza. Esos dos partidos de Salesianos. O sea, si va a ganar a los Salesianos, que es lo normal, que en Liga se le ganó de 10-12 goles de allí. ¿De 18? Pues ya estaríamos, ya estaríamos ahí líderes. De tal manera es que las vamos a ser primeros y que estoy convencido. O sea, que podemos tener dos finales autonómicas, ojalá. De las cuatro, dos y una consolación. No estaría mal para el maratón del 4 de mayo en el front. Hombre, pues tener tres equipos de la zona, me parece que... Yo he esperado al Petrel. Ha estado cerca, ¿eh? Sí, la verdad. Ha estado cerca, ¿eh? Ha sido maravilloso jugando. Y a Juvenil ya clasificado. O sea, que hablamos de cuatro equipos jugando sectores, ¿no? Entonces, lógicamente... ¿Cuándo marcha Mateo para Santander? Salen el viernes por la mañana. El viernes por la mañana en avión. Salen hasta... ¡Ah, en avión! Sí, salen hasta Bilbao. Muy bien. Es mucho más económico que el autobús. Ahora sale el avión más económico que el bus. ¿Quién lo hubiera dicho, Juan Enrique? Totalmente. Increíble, ¿eh? Increíble. Entonces, de allí... Barça, Pereda y Vidasoa, Irún. Sí, sí. Barça, Pereda y Vidasoa. Fase de sector de campeonato de España juvenil. Santander. Viernes, sábado y domingo. Para disfrutar. Equipo juvenil de Lelda. Vámona. Yo te digo, Mateo, que dentro de Romano tiene una gran suerte. Porque van a una capital que es preciosa, que es Santander. Y encima van a jugar contra el mejor equipo de España posiblemente. O uno de los dos mejores equipos de España, que es el Barça. Contra un histórico como el Vidasoa y contra el de la casa que... ¿Pueden ser segundos? Que cantar. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pueden ser segundos y... Claro, hablarle de ganar a la Barça. Pero yo creo que por encima de Vidasoa podemos estar. Creo que para los manos valencianos, la categoría juvenil, la categoría cadete... Se ha trabajado en un formato muy exigente. Y creo que eso sí que se nota luego. De hecho, somos creo que la única comunidad que junto con Cataluña clasifica cuatro. No sé si en la Lutia. Cuatro equipos. Sí, cuatro equipos juveniles. Entonces, claro, lógicamente es porque hay un nivel. Si a eso le añadimos todavía que Alicante tiene un grupo único. Mientras Valencia y Castillo tienen otro. Será por algo, ¿no? Porque el nivel de Alicante yo creo que es de los más fuertes de España. Y si no, miramos los equipos que hay en los tres ocho de la primera división y los ves, ¿no? Entonces, yo creo que el equipo de Mateo tiene que ir a ganar todo lo que pueda ganar. No sé Pérez cómo está. Vidasoa sí que se basa más cómo está. Basa también. Pero vamos. Ah, por el segundo puesto. Ellos tienen que lucharlo. Y tú sabes que lo van a luchar porque la correa transmisión de Vister en el equipo los géneros de Mateo son siempre... O sea, que se puede cerrar el asunto de Mateo una vez venga de Santander. ¿Eh? Una vez venga de Santander se puede cerrar el tema. Hombre, está en su tejado. Él dirá. Está en su tejado. Él dirá. Él dirá. Interesante. Interesante. Malo malo femenino, maestro. Tengo a Juanrique Tribaldo que se sube por las paredes ya con el Copa de la Reina, minicopa. La verdad es que les espera un mes de mayo espectacular al club. Está claro. De momento hay que ganar en Oviedo. Las sensaciones que ofreció Oviedo en Gijón realmente no fueron buenas. Sí. Por lo tanto, una victoria en Oviedo este sábado, el da Prestigio, cerraría, claramente ya certificaría esa permanencia matemática. Sí, pero de todas formas, yo lo tengo muy claro, que gane o pierda en Oviedo el equipo no va a bajar. O sea, eso es evidente, ¿no? Sí que es cierto que si gane en Oviedo ya matemáticamente estarían. Pero yo creo que es imposible ahora mismo que Hilda pueda bajar. Va a ir considero imposible. Por cierto, se ha movido el patio. La búlgara, ¿qué le parece? Sabandé va. Una jugadora de equipo. Granoller lo hizo bien la chica. Y bueno, yo creo que es un buen fichaje. No es una supercrán y mucho menos, pero puede ser una jugadora de equipo. Está claro, está claro. Elena Cuadrado para mí es una jugadora top. Es un fichaje para mí con diferencia. El mejor fichaje posible en ese aspecto. Está clarísimo. Virginia, una portera muy interesante. Virginia Fernández. Cuando ha tenido partidos en Málaga. Lo anunció Vicente Soler ayer. Correcto, la chica ha parado muy bien. 35 años. Sí, experiencia. Málaga, Costa del Sol. La suplente, entre comillas, de Merche Castellanos en el equipo de Suso Gallardo. Sí, sí, pero cuando ha salido, ha sustituido a Merche, no lo ha hecho mal. Entonces, yo creo que puede ser muy buena portera. La duda sería si la segunda portera es Susi u otra. Evidentemente, exactamente. Y luego la extremo izquierdo, Johanna Bolin. Johanna Bolin. Sí, sí. Una chica también con un recorrido en España. Jugadora de Aula y Elche. Correcto. Extremo izquierdo. Exactamente. Pregunta. Esta Argentina internacional, ahora están jugando en el balomano francés. Todavía no lo ha hecho oficial de la prestigio, lo anunció ayer Vicente Soler. ¿Es mejor que Fernanda de Lima? No, para nada. Fernanda de Lima es mucho mejor. Uy, qué cara le veo. Es que el maestro me ha dejado cago. A ver. Fernanda de Lima es una jugada impresionante. Eso lo sabemos, ¿no? Desde luego. Pero suplida no es fácil tampoco. No, no. Hemos tenido la suerte de poderla ver en nuestro pabellón. Pero vamos, hay que tener los pies en el suelo. Además, Machado es una persona que lo hice constantemente. Acabamos de subir de categoría. Vamos a tener la suerte de poderla mantener. Esperemos que ganando en Gijón. En Oviedo. De hecho, si vemos la trayectoria de Gijón de los últimos seis o siete últimos partidos de liga, se ha ido diluyendo como el azucarillo en el café. O sea, están deseando que termine la temporada. Sin duda. ¿Talio, cómo se está viendo? Lamentablemente, siempre hay un equipo que tiene unas dificultades máximas. Y en este caso, el Oviedo lo tiene. Y el mantener categoría Oviedo en las circunstancias que se encuentra, económicamente hablando sobre todo, es más que un milagro. Entonces, yo creo que es mejor frenar, volver a coger impulso y volver a intentar subir otro año. Porque es que es la coyuntura de muchos equipos en los últimos años. Bueno, a Lenda le pasó hace 11 o 12 años. Tuvo que renunciar para volver a resurgir, ¿no? Claro, se hace una plantilla más competitiva. Tenemos el caso de Lina Cuadrado, que es una muy buena jugadora, de mala costa del sol. E intentar no pasar a puro la próxima temporada. ¿A Quique? Claro. ¿Qué ocurre este año? Bueno, ya hay un pequeño escaparate de estar ya en división de honor. Máxima categoría. El bagaje anterior también ayuda. Y bueno, si el equipo mantiene, ya el escaparate es mucho más atractivo para gente que, que quiera tener una proyección en el club y también tener una aportación importante, pues siempre hay jugadoras que tienen ese atractivo para cuando se les ofrece la posibilidad de venir, venir. El año pasado posiblemente sería todo lo contrario. Pero este año cambia mucho en el sentido de estar en división de honor. Por eso decimos que es muy importante para el crecimiento del club exponencial y recuperar parte de lo que se perdió, que el equipo mantenga sí o sí la categoría. Sin duda. Mantener la categoría y hacer un buen equipo es lo que se está intentando hacer. Sí, claro. Juanjo. Yo creo que está, lo que dice José Enrique es verdad. O sea, hoy Elda ya tiene un cartel y entonces es más atractivo para ciertas jugadoras el venir a Elda que otros que el año pasado, por ejemplo. Y es verdad que están fichando, que yo creía que con el tiempo que se iba a hacer de noche, pero no, no, han sido ágiles y están fichando ya, están ya con cuatro. Falta por anunciar Virginia Fernández, la portera de Málaga. Falta por anunciar también Giovanna, la extremo izquierda argentina. Sí, pero bueno, ya han renovado Lucía. Correcto, a Beatriz de Escribano, por supuesto. Y la baja de Mulet. ¿Qué le parece? Le preguntaré al maestro también. El adiós de María Mulet. Bueno, yo creo que María Mulet era una buena segunda jugadora de Elda, ¿no? Entonces, pues, no es una baja súper importante en el sentido deportivo, en el sentido de equipo, pues a lo mejor sí que es más importante, ¿no? Porque por lo que yo tengo, la referencia que tengo, pues es una cuadra que hace bastante vestuario y tal. Pero vamos, no creo que los fichajes van a ser más importantes a nivel deportivo que la baja de María. A ver qué dice el maestro sobre esto, Mulet. Sí, estoy de acuerdo con el maestro, está claro. María Mulet es una jugadora de equipo, es una central espectacular. Pero bueno, estando a Beatriz de Escribano en plenitud de condiciones. A Búlgar la han dado como central, es lateral central. Claro, pero es que incluso Elena Cuadrado podría también jugar en un momento dado de central. Un gran defensor además, Cuadrado. No, no, no va a haber problema. Y esta vez, ¿y nos has olvidado desde Luna? ¿Nos has olvidado desde Luna? Luna, vía excusa, por favor, por Dios. Por supuesto. A Luna sí tiene razón, pero yo creo que aún le falta... ¿Todavía le queda? O le queda para... Sí, pero para ser segunda, tercera, etc. Está ahí, está ahí, está ahí. Creo que es lo suyo. Está ahí, está ahí, está ahí. Sí, sí, está claro. Va a cumplir 17 años. Sí, 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 sí. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No, que va a cumplir 17 años. Desde 2007 no ha cumplido los 17 todavía. Talento le sobra, pero bueno, pues tiene que coger un recorrido, evidentemente. Pero ahora como tenemos tantos fichajes de 16, 17. Sí, pero eso es un trabajo a futuro. Eso es un trabajo que hay que hacer en todos los clubes a futuro. El mismo Málaga, con Recordán, con Solís. Dos chiquillas muy jovencitas. Marta Recordán, quizás sea la mejor juvenil de España en estos momentos. Para usted, Marta, la mejor juvenil de España, Recordán. Sí, para mí sí. Y luego... Montequín, dos hermanas. Y luego Naira, una extremo de hecho. Solís por suelo. Ahí mi amigo Eusebio ha hecho un trabajazo con ella espectacular. ¿Qué tal, Eusebio? Sí, sí, sí. Y nada, muy bien, muy bien. Málaga ha sabido fichar. Hay que darse cuenta que cuando se busca ese tipo de proyectos a nivel de tanta juventud detrás, también hay que valorar un poco, creo yo, la realidad de este deporte. La realidad que se vive el balonmano a veces, desde otras esferas, tal vez no se baja el barro para saber realmente lo que cuesta mantener un equipo, lo que cuesta una Liga de Guerreras, una Primera Nacional, una Segunda Nacional, realmente lo que nos cuesta a los que estamos trabajando por esto, llevarlo adelante. Entonces, el proyecto de esta gente tan jovencita a empezar, pues también hace que los costes en los equipos sean más económicos y sean más llevaderos y apuestas de futuro en ese sentido, pues hace eso, que las economías de los clubs se puedan llevar mejor. Evidentemente, fichando como fichar, o sea, como he dicho, con chiquitas como Málaga, como las que ha dicho, como he echado de aquí en Elda a Luna, o en Elche se llevan a Daniela o a otras chicas de tal, pues evidentemente los presupuestos son niñas con talento que van a poder despuntar en un trabajo bien hecho y rebajan mucho los costes en algunos casos como... Ahí voy, ahí voy, porque Danila no la conocía mucha gente cuando llegó a Elche, maestro, y la temporada que viene ya no está. Evidentemente. Y se habla de que el potencial de Elche va a bajar sustancialmente. Bueno, bueno. ¿O no? No lo sé, ya veremos. Yo lo prefería 100%, pero bueno. El señor Joaquín Rocamora, sabes que todo lo que toca lo hace oro, y evidentemente con Danila lo ha hecho, o sea, ella evidentemente tenía un potencial físico espectacular, quizás técnica tácticamente debería mejorar, pero en Elche lo ha hecho, y evidentemente es una jugadora que ha volado, ¿no? Entonces, los grandes mercados... ¿Rumanía, en este caso? Rumanía, Francia, se fijan mucho en España. Entonces, evidentemente tienen mucho más potencial económico y son jugadoras que tocan y se van. Evidentemente cobran hasta tres veces más que en España. ¿Perde más potencial en nuestra liga? Perde más potencial en nuestra liga. Bueno, hay una cuestión que está claro que dice esto, ¿no? ¿Qué dice que...? ¿Cuál es la conclusión de que las jugadoras, los jugadores jóvenes, estén ya en posición de salida de una gran competición? Pues quiere decir que se está trabajando muy bien por bajo. O sea, la base española yo creo que hoy por hoy creo que es de las mejores del mundo, por no decir la mejor. O sea... Pero debutan muy jóvenes y se marchan jóvenes. Bueno, bien. No es malo. No es malo. Siempre diré yo que eso a la... De todas maneras, cada vez se va a marchar menos. Estamos recuperando poder económico y hay equipos que ya mantienen plantillas y que eso hace cinco años o cuatro era casi imposible, quitando el Barça. Hoy ya está Vidal Soa, está Ademar, está Logroño. Yo he hablado del femenino. Yo es que me he pasado el femenino. No, no, pero bueno. Y el femenino decimos lo mismo. O sea, decimos lo mismo. Ya empieza... El Daya mantiene, el Che mantiene, Bela mantiene, Bela mantiene. O sea... Bela incluso mejora, probablemente. Bueno, entonces, por eso te estoy diciendo que vamos viendo que se está recuperando un poco la... Pero lo que hago yo, yo incido en que España tiene dos factores muy importantes. Primero, que tiene la mejor escuela de entrenadores del mundo. O sea, y si no, a los hechos me repito, cuántos entrenadores españoles están entrenando en el extranjero y cuántos en selecciones. ¿Qué implica eso? Pues que el trabajo de base con entrenadores buenos está dando sus frutos. Hemos ido campeonando en el mundo juveniles, en el mundo junior últimamente, las chavalas, las juniors... Ahora, chicas, tenemos la juniors y el juvenil muy, muy, muy bien, muy bien. Las juniors han ganado el torneo, o han ganado, han jugado a un nivel tremendo el torneo de Hungría. Las juveniles lo han ganado. O sea, quiere decirse que venimos apretando como... O sea, le ganamos a Noruega en base fácilmente, le ganamos a Suecia fácilmente, le ganamos a Romania, tanto en chicos como en... Sobre todo en chicas. Está hablando de Noruega, me refiero a chicas. Entonces, quiere decirse que los equipos pueden contar con esas porque van a dar el nivel. ¿Qué pasa con esto? Pues que las jugadoras adquieran responsabilidades pronto, con lo cual maduran. La gente que se va a jugar en un ambiente inhóspito, fuera de tu casa, te hace madurar. ¿Qué pasa? Cuando vienes a la selección, viene un jugador con una mentalidad totalmente diferente. Y yo creo que eso es bueno. Y lo he dicho siempre, igual que cuando se abrió la puerta a los extranjeros, pegamos un salto de calidad al mercado nacional, a pesar de que decían que no, se pegó un salto de calidad. ¿Por qué? Porque el jugador español tuvo que ponerse las pilas y jugar al nivel de aquellos. Hoy, esa gente que viniera cuando viene... O sea, de hecho, hay jugadores... Por ejemplo, el Nantes tiene un portero, que es Biosca, que no está ni preseleccionado. Y es un porterazo. O sea, ¿qué quiere decirse? Que es el cuarto o quinto portero de España. Y es un porterazo, ¿no? Y así, un montón de jugadores que tenemos por ahí, que cuando han venido envuelto, pues son internacionales sin ningún problema. O sea, sin ningún complejo, sin ningún problema y porque han estado sufriéndolo fuera de casa. O sea, y eso creo que es enriquecedor. Y yo creo que la selección ahí está porque estos factores nos han venido bien. Bueno, Enrique, este año, volviendo al femenino, bueno, ha habido bastante gente a ver al femenino, a pesar de un poquito de la trayectoria que ha costado ganar partidos. Pero yo he vuelto a ver bastante gente en el Florentino. Eso es importante también, ¿no? Sí, yo creo que estamos recuperando un poco la esencia de lo que es la afición del balonmano en nuestro comarca. Antes hablamos de la convergencia que puede haber entre Elda, Monóvar y Petrer. Es que si miramos un poco la historia del balonmano, aquí tenemos una cultura de balonmano muy avanzada, mucho más que en otros puntos de España, por lo menos en esa educación que tenemos en nuestra zona, es muy importante. Eso se traslada también a la afición. Mucha gente se ha esparcido por toda España, en muchísimos clubes, en muchos equipos, ya no en España, sino fuera de España. Y eso es importantísimo. Por lo cual, el recuperar la afición del Elda, o de Petrer, o en su momento de Monóvar, imagínate cuando estaba Monóvar en la división de honor. El llenazo, no es que el pabellón era muy grande, pero el llenazo de 400 o 500 personas todos los partidos existía. Y la Copa de la Reina con el pabellón lleno, mil personas. Y básicamente, en aquella época, Monóvar, de cultura de balonmano, lo mínimo o menos incluso. Al final, yo creo que unos se arropan a otros y al final es el valle un poco el que empuja. Porque también yo he visto gente de Elda viendo el balonmano en Petrer y al contrario, ¿no? Porque yo creo, al final, a lo que nos gusta el balonmano y teniéndolo tan cerca y teniendo tanta calidad alrededor, es muy atractivo el poder estar en todos los sitios siempre que se pueda, pero lógicamente, ¿no? Entonces, apostamos por un nuevo superclásico, Elda-Petrer, el Petrer-Elda la próxima temporada, Miguel Llorens. Bueno, yo confío en que sí. Ilusión tenemos por volver. Entonces, como el lema reza desde el principio de temporada, volver a volver, pues sería lo más chulo. Venga, vamos rápido porque Elda quiere subir a plata, entonces vamos a por el derbi porque estas personas quieren subir a plata. Empezaremos con algún mini derbi de momento y acabaremos. ¿Tenemos un derbi o jueves? Tenemos un derbi, tenemos un jueves. Está por decidir si será en Petrer-Elda, pero bueno, este año vamos a hacerlo así. Ah, vamos a jugar amistosos. Sí, vamos a volver. Ya empezamos a volver. El Petrer-Elda se me ha hecho poeta ahora. No, sí. Es una persona súper creativa de las redes, ¿eh? Súper creativa de las redes. Siempre está creando por el bien de su club. Qué maravilla. Está bien educado, está bien educado. Sí. O sea, ¿han preparado un amistoso para cuándo? El jueves 2. El jueves 2. Perdón, había entendido matrimonio. Se me han preparado matrimonio. Pues ya son palabras mayores. Es la Petrer-Elda tiene que ser un matrimonio siempre. Tal vez algún día, tal vez algún día. Hay, 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 bueno, mi guitarra de pan por el camino que se pueden llegar a encontrar puntos. Es bueno que la Petrer-Elda tiene que estar en previsión. Miguel dice los costes. Yo creo que como tiene estructurado a Petrer el club con los jugadores que tiene y tal, no le costaría nada mantenerse. No necesitarían muchos fichajes Petrer para jugar en primera, según su criterio. Yo creo que podrían jugar perfectamente y salvar la categoría con holgura, porque tiene una calidad en la plantilla que muchos clubes de primera división no la tienen. Entonces, es... Bueno, mucho mejor que San Juan y Benidorm, con todo respeto, por supuesto, ya lo es de por si Petrer y alguno más. No hay incluso que más. Por eso, por eso. Incluso que más. Con todo respeto, ¿eh? Pero yo, por ejemplo, creo que tampoco es tan costosa quitando tres o cuatro desplazamientos. Tampoco existe el nivel de arbitraje, sí que es más caro, pero acuérdate de la primera división de antaño y se vivía. Tiene nada que ver. Y se aguantaba. Sí, sí, sí. Tiene nada que ver. No, solamente teníamos tres desplazamientos aquí, o sea, Elda y para ustedes, bueno, tres, he dicho tres. Y si estaba Elche, Elche, pero que no. Lo demás era todo autobús y de aquella manera, ¿no? Porque entonces no eran autobús. O sea, que lo que ocurre es que, bueno, pues evidentemente, sí, en un momento determinado, si tuvieras un equipo de primera nacional y decidieras llevarlo adelante, pues está claro que lo harías. Pero, claro, penalizamos todo lo que es trabajo que estamos haciendo abajo porque para todo, para todo, para todo, pues es costoso. Es decir, van a tener tres equipos de infantiles, tal, con sus entrenadores, con su material, con sus cosas. Al final, los cadetes, los juveniles, todo eso al final genera también un gasto que, evidentemente, pues en algún sitio tienes que reducir algo. Porque si uno lo va a ajustar, ya no lo va a ajustar. Entonces, ¿el llamamiento cuál es? Pues el llamamiento, pues lo que vamos a hacer ahora con la fase. Es decir, llamamiento a que la gente, pues, quiera volver a tener ese sentimiento de... Que no tiene que estar lleno la fase de acceso, hombre, Miguel. Hombre, yo creo que sí, yo creo que sí. Y no ha reventado los gemelos, 500, 700 personas. Es una cosa chula para que la gente venga y que la gente de Palomano, como dice él, de toda la comarca, pues al final, una fase de acceso de segunda nacional a primera nacional tiene su emoción. No es subir a una plata, pero sí, evidentemente, su ascenso es importante. Tiene su momento y hay que vivirlo. Y la gente que siente los colores, pues tiene que sentirse azul en este caso y decir, bueno, pues vamos a ver hasta dónde llegamos. Y luego, pues, lo que vamos a comentar al principio, o sea, vamos a intentarlo, por supuesto. Yo creo que Petrel, de todas y todas, es un equipo de primera nacional por historia, por conocimiento, por público, por muchas cosas. O sea, por firmas patrocinadoras que hay detrás, al final es un equipo que tiene que estar ahí. ¿Que nos falta un poquito? Pues bueno, pues vamos a intentar buscarlo, evidentemente, como todos. Y esto no es más que remar y remar. Pero no haría falta muchos fichajes, cree usted. No, yo creo que retocar dos o tres sitios, mantener la solvencia, mantener a los chavales y tal, que son jovencitos. Y luego, pues, en algunos puntos muy estratégicos para aguantar la categoría, porque tampoco el objetivo sería, como dice Juanjo, mantener la categoría con una cierta solvencia, no tener que estar pasando demasiados apuros, que eso genera una simbiosis un poco más desagradable en ese sentido. Pero al final, yo creo que el tren, como digo, merece estar en primera. Por supuesto. Tenemos que buscarlo. Maestro, vuelta de la IHC European Cup. Esperanza Lack, ¿va a estar? Pues no lo sé, porque el sábado a las 7 de la tarde quiero ir a ver al espectáculo del señor Juanjo Maestro contra Águilas. O sea, prioriza a Juanjo Maestro y a su huelda de acento comerciales. Es por todo, a la vuelta de la semifinal de la European Cup, él cierre en casa. Pero es que, claro, depende yo, al otro en el coche, depende de alguien que vaya. Entonces, en principio es complicado. Entonces, es muy posible que me vaya a ver al maestro y luego me pongo el ordenador y a disfrutarlo por internet. Pero tiene claro el pase de Elche. Sí, bueno, sin duda. Ahora hay que respetar a Rocasa. Rocasa sí, pero respetó. Peleó muy bien. Peleó muy bien. En el Antonio Moreno, pero no pudo. No pudo. Mucho Elche. Mucho Elche, sí. Michalopse me sorprendió el resultado con Benfica, ¿eh? Cuidado, a ver si van a entrar las portuguesas en la final. Es que, es que, ojito con el Benfica, ¿eh? Cuidado con el Benfica. Es un equipo que a mí me gusta, ¿eh? Me gusta, me gusta mucho, ¿eh? Y la gente... Michalopse y tal, pero cuidado, ¿eh? Sí, sí, pero, ojito con las portuguesas. Muy buen equipo, muy buen equipo. En cualquier caso... Pero bueno, da igual. Elche va a ser campeón. Tenemos un finalista, seguro. Perdón. Elche va a ser campeón. ¿Y de Liga? De Liga, yo pienso que también. Aunque ahí tengo más dudas. Aunque ahí tengo más dudas. ¿De Copa? La Copa es otro mundo. Que la Copa depende mucho también del aspecto anímico, con que las jugadoras van. Es otro mundo. Tres partidos seguidos. Tres partidos seguidos, que no hayan lesiones. Entonces... Es otra película, ¿no? Correcto. Por esa parte... Sí, sí, sí. Es un pelín distinto, ¿eh? Sí. En ese aspecto. Sí, pero bueno. Entonces, me confirma, me confirma entonces. Cuatro de mayo. Once, doce horas en el Florentino, seguro. Sí, hombre, vamos, seguro, seguro. Seguro. Bueno, ¿cuándo esperan noticias de la fase de ascenso? Pues... Principio de semana, entendemos. Sí, si la competición acaba el 28, pues... Lunes, martes, tenemos que saber algo. Sí, debemos, deberíamos. Más que nada, porque... Serían cuatro equipos, viernes, sábado y domingo, diez, once y doce de mayo. Exactamente. Ojalá sea en Petrel para volver a vivir una fase de ascenso que creo que en este valle se respira por todos lados. Entonces, vamos a por ello. Entiendo que no va a Puerto Sagunto para velar armas para el Águilas. Sí, no voy, no voy, no voy a Puerto Sagunto porque tengo trabajo, claro, tengo trabajo que acabar de ver vídeos y preparar el partido y lógicamente, cuando más fresco lo tengo, pues es el sábado, lógicamente. ¿Nos promete que va al maratón del Florentino el 4 de mayo? Bueno, tiene que jugar en elche, pero bueno, lo que pueda. No juego en elche, pero bueno, pero juego en elche a las siete, o sea, comer puedo comer con Machado. Perfecto, maratón. En la grada, unas pizzas o algo, no hay problema. Un bocata, ¿no? Lo que sea, lo que sea. Lo que pasa es que tú sabes que a nosotros nos va esto, nos va en la sentadica del pabellón, tenemos el culo ya cuadrado de la grada. Ahí en el Florentino. Sí, del Florentino, del Tapia, del Gemelos, del Santander, del otro, del otro, del otro y... Por supuesto. Y vamos, hemos vivido César, hemos vivido Sector, hemos vivido torneos de Altanita, de Corrales, de Buelna, de Portugal, miles, que son muchas horas de balón de mano al día y al final acabas. Dicen, no te cansas, no te cansas de ver balón de mano. ¿Usted se cansa de ver balón de mano? No. Era malo manero también, ¿eh? Sí, hombre, claro. Va a ir al Florentino en el maratón del 4 de mayo. Estaré un rato seguro. Un rato con toda seguridad. Creo que hay que ir y apoyar también, porque es muy importante lo que vamos allí. Sin duda, ¿eh? Es un acto reflejo del trabajo que se está realizando desde hace tantos años en nuestro valle. Yo creo que es respetable y hay que estar ahí. ¿Me da un pronóstico para el Oviedo en la prestigio de este sábado en el Florida Arena? El empate, el empate no estaría mal. Le vale el empate incluso. El empate nos vale. O una victoria por la mínima expresión, si hiciera falta, o bueno. Estaría bien. Mientras no perdamos, yo creo que no. Recordemos que en Liga Regular estaba ganando desde la prestigio, estuvo muy igual al partido tal. Se llegó al empate cuando quedaba la última posición del partido. En el último momento, un gol de Aida Palicio, si no recuerdo mal, le dio la victoria a Oviedo. Esperemos que esta vez la victoria caiga de manos de la prestigio. A ver, yo creo que ya la experiencia en División de Honor, eso de pecar de pajaricos que se hizo mucho en nuestra zona, yo creo que el equipo no está en esas. Nos ocurrió con el Víctor Nac, aquí en casa. Se perdió con muy mala suerte. Y también se pudo haber ganado perfectamente. Porque hizo un gran partido el equipo. El día del Víctor Nac se pudo ganar perfectamente. A veces tenemos ese punto de sierra de arriba y abajo, que a veces hacemos grandes partidos y a veces se desconectan de tal manera que luego ya no lo recuperan. Pero bueno, el equipo tiene calidad para poder hacer más cosas de las que ha hecho, desde luego. Juan Enrique, muchas gracias. Un placer. Mucha suerte, Juan José, para el Águilas. También para el equipo de Antonio Mateo. En el sector del Campeonato de España, en Santander, viernes, sábado y domingo. Esta semana tengo que estar entre sitios a la vez. Es un poco difícil. Y bueno, le sale suerte a la prestigio en Oviedo. En Oviedo, por supuesto. Estoy convencido. Yo creo que va a ganar la prestigio, pero bueno. Estoy convencido de... Vamos, aquí hay una cuestión que para mí es fundamental. Y es que hay jugadoras que han llegado de una forma muy buena a esta fase. El caso de Bea, por ejemplo. Qué partido entre Rocaza, maravilloso. Maravilloso. Y eso el equipo lo nota. Sin duda. No solo ella. Tu paisana estuvo muy bien. Tu paisana, Claudia Martínez, estuvo muy bien. Tu paisana es que es una jugadoraza. Es que sabes qué pasa. A veces es de las jugadoras que me gusta. Porque a nadie le da importancia. Y cuando miras el acta y dices, coño, siete gols realmente de esta chica. Además me pasaba cuando jugaba con... Yo tenía un compañero de Petrel que se llamaba May. Hombre. Era de Sars. Otro histórico. Bueno, es de Sars. Y me acuerdo que un día jugaba... Sería de los pocos jugadores haciendo que va a la mano. Bueno, es un jugador que junto con Tano, que luego fue entrenador de Petrel también. Quique y yo nos trajimos de infantiles. Yo iba con el coche con 1500 a Sars a traérmelo para entrenar y lo llevaba. Luego, claro, desde infantiles estuvo en Petrel. Los dos tíos en Petrel nos dijeron. Oye, hay dos chavales en Sars que nos interesan y nos los trajimos. Y yo me acuerdo que Juan un día me dice, ¡Ostias! Juan Antón, no me había dado cuenta de que el 17 me ha metido siete goles. ¿Quién es el 17? O sea, es un tapado, pero siempre efectivo, ¿no? Por eso pasa con... Con Claudia. Con Claudia, que quitando los partidos de Rocasa que se sale... Partidos favoritos entre Rocasa y Gran Canaria. Los demás partidos es una chica que tiene una trayectoria muy interesante. Desde el lateral derecho, sí. Muy interesante desde el lateral derecho, sí. Sí, sí, sí. Y ahora Miguel Lloren con el móvil. Es que este hombre... ¿Cómo le gusta el rock and roll? Primicia total. ¿Cómo le gusta el rock and roll total? Fijaros lo que pone la camiseta de mi amigo Miguel Llorense. Come back again. ¿Regresamos de nuevo? Regresamos otra vez. Con eso. Come back again. Esa es la camiseta que va a ser... Humble Club Petra. Correcto. Casi lo dice todo. ¿Cómo se maneja usted? No. ¿Cómo se maneja? Simplemente es ilusión. Come back again. Impresionante. Los esloganes, los lemas de Miguel Llorense. Suerte, Miguel. Que vaya bien. Vamos a ello. Muchísimas gracias. Miguel Llorense, hijo. ¿Qué tal? Miguel Llorense, hijo. Muy bien. Bueno, un partido esta semana... Buf, buf. El iPad. El iPad hay que tenerlo a mano. A un punto de ser campeón de liga también. Y todo depende de... Bueno, por lo menos el primer matchball lo tiene en Burgos. Balomar o Guadalajara. Balomar o Guadalajara. Si ganan en Burgos serán campeones de liga. Por lo tanto, serán a Sobal nuevamente. Espero que sí. Espero que sea de esas tardes en las que lo den todo. No tengan esos momentos de lagunas que les suele dar. Y certificen completamente la vuelta a Sobal de Guadalajara. Y que no baje el Agustinos de David Quiles. Va a ser posible. Está, está, está la cosa complicada. O sea, esta se llama esa Juan Ibiza. Que no baje por Agustinos, que no baje por David Quiles. Y que no baje porque Agustinos el año que viene sería un serio competidor para el Elda de cara al ascenso a plata. Bueno, yo lo que, lo que no quiero es que baje ningún equipo licantino de... Correcto. ...de categoría. Correcto. Y menos estando mi amigo David allí, ¿no? Hombre. Es amigo Israel. Y mucho más... ¿Y su amigo Israel? Mi amigo Israel. Hombre, por favor, hombre, por favor, hombre, por favor. Bueno, digamos que la verdad es que es interesante que hayan equipos en la B de Alicante. Y Agustinos, por historia y por trayectoria y por... Imagínate, Horneo, Agustinos, Yelda y la B. Y por... ¡Wow! ¡Maravilloso! Sería maravilloso. Si la B es una categoría ruinosa, dicen muchos, entre comillas, si hay tres alicantinos, mejor. Eso disminuye lo... Bueno, y Puerto Sagunto. Eso disminuye los costos. Que de eso Miguel sale bastante. Puerto Sagunto, Agustinos, Horneo, Yelda. Eso ya se puede llevar. Ya, a ver, de 15 equipos, de 16 en este caso, 4 de aquí... Espectacular. Yo también estoy con Juanjo, no quiero que aquí, pues, Benidora ha bajado su equipo femenino y la verdad es que es una pena, ¿no? Pero van a volver con fuerza. Yo pienso igual que los equipos alicantinos siempre arriba. Sí. Arriba a todos. Eso siempre. Señores, muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Gracias.